Y se acuerdan a mí que agradeces una razón, y se acuerdan a mí que ganamos hasta el minuto siendo víctimas de la violencia y corazones, a veces incluso sin darnos cuenta, por hábito por plantas o semillas de muerte, Dios hace surgir la... Ningún comunero iba armado, simplemente terminaba la jornada de trabajo cuando los señores de Sanluque, Escotepec, un promedio más o menos de 25 personas fuertemente armadas emboscaron a nuestros paisanos, a nuestros comuneros. Lo único que tenemos aquí es que hay un conflicto obviamente agrario de esta comunidad con Sanluque, Escotepec, y pues se supone que a raíz de esta situación se dio esta emboscada que se perpetuó. Habitantes o vecinos aquí de Santa María, Escotepec, que estaban haciendo labor ahí en el paraje Cerro Cara, en un espacio donde tienen sembrado maguey y fueron víctimas de una agresión. El saldo que se nos dio fue de 13 personas que perdieron la vida y 13 heridos, ya no hay desaparecidos. Gracias. 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 Gracias.